Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de Noticiete, como siempre es un gusto poderles saludar junto a Luis Pellicer en esta noche cargada de información de todo lo que ha ocurrido tanto en nuestro país, en el mundo lleno de deportes. Así es María René, buenas noches para todos, lo hemos anticipado en nuestros titulares y aquí tenemos ya los detalles de lo que ocurre y es que un hombre que iniciaba su jornada laboral fue asesinado en una colonia de Escuintla. Este grupo de motociclistas y personas se reunieron con el fin de conocer de primera mano cómo había ocurrido el crimen que estaban presenciando. La ubicación es el ingreso a la colonia La Estancia en Escuintla, ahí fue asesinado un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta, fue interceptado por un grupo de delincuentes cuando se encontraba a inmediaciones de una gasolinera muy cerca del lugar. Tras la llegada de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, el sujeto fue identificado como Andrés de Jesús Pérez Caña de 36 años, trabajaba como supervisor de préstamos en una empresa que opera en la cabecera de Escuintla. Cerca del cadáver quedó tirada la motocicleta que conducía y un casquillo de las balas que le arrebataron la vida. Las fuerzas de seguridad investigan dos hipótesis, la primera con base en declaraciones de testigos quienes dijeron que los delincuentes le quisieron robar la motocicleta. Y el supervisor se opuso. La segunda hipótesis apunta a un ataque a causa de las extorsiones. El supervisor se opuso. La segunda hipótesis apunta a un ataque a causa de los delincuentes de cualquier tipo para poder así pasar desapercibidos y así competir sus pechorías. Esto quedó evidenciado en un asalto en el centro histórico. Cámaras de videovigilancia ubicadas en una venta de zapatos deportivos en la zona 1 documentaron la modalidad que utilizan estas dos mujeres para robar mercadería. Ambas ingresaron al comercio como madre e hija que buscan tenis para el niño que una de ellas lleva en brazos. Las dos recorren previamente el negocio para evaluar los riesgos, mientras simulan ver la diversidad de calzado. Con mucha cautela, la joven que tiene al niño en brazos comienza a tomar algunos tenis y los pone en una estantería, apartándolos así con el fin de ubicar las tallas y pares correctos. Primero toma unos tenis blancos y luego un par azul. Después la mujer mayor se acerca a una de las vendedoras y comienza a preguntar por tallas y precios, algunas camisolas de fútbol, hasta sonríe con la vendedora y regatea un poco. El objetivo es claro, captar su atención por completo. Además de ser un distractor, el momento en el que pregunta los precios es clave para que la joven mujer robe los zapatos que ya han identificado y los guarde dentro de la ropa del pequeño que carga en brazos, al que, obviamente, ningún vendedor se atreverá a revisar por temor a incurrir en una ilegalidad. Una vez completado el robo, ambas mujeres dicen que no comprarán nada y se retiran del comercio con el niño en brazos. Después, estando ya en la calle, las dos mujeres se ubican en cercanías del comercio. La joven saca los zapatos de la ropa del niño y los echa en la bolsa de la mujer adulta. Después, ambas se quedan descaradamente frente al negocio, como analizando si se deciden a comprar o no. Los comerciantes, tras este video, deberán estar muy atentos a cómo se comportan los supuestos clientes. Pasemos a otros dos hechos que han conmocionado entre la tarde y la noche de este jueves. Esto se da en jurisdicción de Fraijanes. Ahí el conductor de una autopatrulla de la Policía Nacional Civil atropelló a una persona de 70 años en Fraijanes. Los pobladores reaccionaron de esta manera. El escenario es la zona 3 de Fraijanes y estas escenas son el resultado de un accidente de tránsito protagonizado por esta autopatrulla de la Policía Nacional Civil, en el que viajaban dos agentes. Según pobladores del lugar, los policías iban a excesiva velocidad y atropellaron a un hombre que cruzaba la vía pública junto a dos menores de edad. Los niños salieron ilesos, pero el hombre sufrió varios golpes y quedó tirado en la vía pública. Pobladores acusaron a los agentes de intentar escapar del lugar, por lo que de inmediato rodearon la patrulla para evitar que se fueran. ¿Y la licencia fue? ¿Dónde está la licencia? Señala. Mientras el hombre herido era trasladado por bomberos municipales departamentales a un centro asistencial, familiares de la víctima llegaron para dialogar con los agentes. Estos últimos se comprometieron a hacerse cargo de los gastos para la recuperación de la víctima. José Martínez y nuestra unidad móvil se desplazaron hasta Fraijanes para conocer más de cerca lo ocurrido y actualizarle a usted, amigo televidente. Así que vamos a hacer este contacto. José, adelante. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. En efecto, tenemos actualización informativa y es que justamente esta que es la calle principal de la zona 3 de Fraijanes fue el escenario de ese casi enfrentamiento entre la población y los elementos de la Policía Nacional Civil luego de que el agente Samuel Corrado Garza, conductor de la radiopatrulla 13232 de la PNC, atropellara a Miguel Méndez de 51 años. La indignación de la gente era porque, pues, de acuerdo con su versión, ellos hicieron a un lado a la señora atropellada y pretendían darse a la fuga. Fue por eso que se retuvo acá la patrulla. Sin embargo, hace aproximadamente 20 minutos vinieron los representantes, los familiares del señor de don Miguel y actualizaron su estado de salud, indicaron a la población que no está herido de gravedad y, pues, luego de llegar a un acuerdo con la Policía Nacional Civil e indicar que ellos se van a hacer cargo de los gastos médicos de don Miguel, pues, ya liberaron la patrulla. Como ustedes pueden observar, aquí ya quedó completamente libre el paso. Hubo momentos en que era tanta la gente que, pues, obstaculizaban el paso de los vehículos, los elementos de la PMT de este lugar. Tuvieron que hacer su labor para poder, pues, ayudar en cuestiones del tráfico. A esta hora de la noche ya la calle, completamente vacía, se llegó a un acuerdo. Incluso las autoridades del COCODE sentaron un acta en el cual queda comprometida la Policía Nacional Civil a hacerse cargo de los gastos médicos de don Miguel. Ya fue trasladado a un centro asistencial privado para, pues, de alguna manera continuar con su tratamiento. A esta hora de la noche, Luis, te comento, ya totalmente, pues, normalizado la situación acá en la zona 3 de Frejanes. Al momento de mi reporte, regresamos al Estudio Central de Noticias 7. Buenas noches. Muchas gracias, José Martínez, por esta información que concluye de esta manera. Entonces, también aclaramos que la edad del afectado Miguel Méndez es de 51 años de edad. Y, por supuesto, agradecemos también a quienes colaboraron enviándonos estas imágenes a través de la línea de denuncia de Noticias 7 de nuestro WhatsApp. Información que se agrega a lo sucedido momentos antes en otra jurisdicción hacia el oriente del país, María René. Así es, Luis, justo como usted nos lo informa. Y es que esta es una segunda jornada de tensión que se vive en Santa Rosa, en donde hubo, pues, esta manifestación por parte de los pobladores. Las protestas por parte de pobladores de Chiquimulico, quienes permanecían en calma durante varias horas, se convirtieron en un zafarrancho, cuando el conductor de esta camionetilla agrícola intentó atropellar a los manifestantes que obstaculizaban el paso. Al ver la multitud que se abalanzaba sobre el automóvil, el conductor intentó escapar metiéndose a una hondonada para pasar a un costado del bloqueo. Pero el automóvil se apagó y un agente de la Policía Nacional Civil intentó hacer que el conductor bajara del auto. Mientras los pobladores gritaban que lo agarraran, el conductor intentó escapar una vez más. Pese a que el agente policial disparó a las llantas del vehículo para inhabilitarlo, el conductor seguía intentando escapar, provocando aún más la ira de los vecinos. Y cuando por fin el automóvil se detuvo, corrieron a sacar al conductor por la fuerza. El hombre fue golpeado y luego entregado a las fuerzas de seguridad. Dentro del vehículo, los agentes del orden encontraron un uniforme de la institución policial y extraoficialmente se dijo que el conductor es agente de la Policía Nacional Civil y estaba de descanso. Es originario de San Juan Tecuaco, en Santa Rosa. Los pobladores aseguraron que conducía bajo efectos de licor y fue puesto a disposición de un juzgado correspondiente. La situación en esta jurisdicción de Chiquimulía sigue siendo tensa, originada por la protesta de los vecinos por la falta del fluido eléctrico ante el robo de otros que se han aprovechado de la situación. Pero aunque los bloqueos fueron levantados, las protestas continúan a esta hora de la noche. Ya en horas de la noche del jueves, un grupo de pobladores de Chiquimulía, apoyado por estudiantes universitarios, mantuvo un bloqueo carretero en la aldea El Campamento, kilómetro 116 de la ruta El Salvador, reiterando la demanda del servicio eléctrico. Mientras tanto, Energuate emitió un comunicado oficial asegurando que el servicio eléctrico será restablecido este viernes. El servicio eléctrico será restituido mañana en las comunidades afectadas por la manipulación directa en el municipio de Chiquimulía. Hoy en la reunión sostenida con representantes de la municipalidad, con bodes y delegados de la institucionalidad, coincidimos en que primeramente vamos a eliminar las conexiones directas en cuatro comunidades, posteriormente vamos a hacer una atención del resto de la red con el propósito de recuperar al finalizar la tarde el servicio eléctrico en estas comunidades, sobre todo en el casco urbano, que han estado afectadas por la falta de electricidad. Consecuencia, reitero, de la manipulación realizada por personas que forman el robo de electricidad. Esta situación coincidimos juntamente con las autoridades municipales y delegados. Es importante eliminar estas conexiones para restituir el servicio. Las brigadas iniciarán su trabajo a partir de las ocho de la mañana y esperaríamos que al finalizar la tarde, cuatro o cinco de la tarde, tengamos el servicio eléctrico normal en el casco urbano de Chiquimulía y en diez comunidades de este municipio aledañas, en la cual viven más o menos seis mil clientes de la distribuidora. Es o no es él. De hecho, esta mañana, Mario Pineda salió de la cárcel, pues se dictaminó falta de mérito en su detención. A él se le acusa de participar en el bombazo contra un bus de la Ruta 32 en el que perdió las manos la mujer apodada La Rancherita o La Ranflerita, también la conocimos así, pero ahora todo indica que el detenido no es el sujeto a quien se le buscaba. Mario Pineda recuperó su libertad el pasado martes 5 de febrero, esto a través de un criterio de oportunidad que solicita el mismo Ministerio Público. Pineda, a través de diferentes evidencias, le demuestra a la Fiscalía que el día del granadazo estuvo en la zona 14 trabajando en la colocación de pisos. La falta de mérito no cierra el proceso penal que enfrenta una persona. Esa resolución determina que el Ministerio Público no tiene una evidencia criminal para acusar a alguien de un delito ante juez competente. Realmente deben de haber indicios suficientes y racionales para creer que la persona cometió el delito. De lo contrario, si no el Ministerio Público no puede demostrar esos indicios y no tiene un medio de convicción suficiente, pues según el artículo 172, el juez que esté conociendo la causa deberá llevar a cabo a resolver un auto a favor del sindicado, que es la falta de mérito. Se dicta en la primera audiencia donde se va a conocer y se va a resolver la situación jurídica de cualquier sindicado ante juez competente. La falta de mérito lo que indica es que no hay méritos o motivos legales suficientes para dictar auto de procesamiento. Para decirlo en un lenguaje más coloquial, no hay motivos suficientes para ligar a proceso judicial a la persona a quien provisionalmente se había detenido, sea por flagrancia o sea por orden judicial. En arra de la objetividad y debido a que el caso se encuentra en investigación, se consideró la falta de mérito para Mario Pineda, a quien se le impuso arresto domiciliario, prohibición de salir del país y firmar el libro de asistencia cada siete días. Mientras la Fiscalía de Delito de la Vida continúa recabando más medios de investigación, esta fue la respuesta del Ministerio Público. La resolución de un criterio de oportunidad no cierra de forma definitiva la situación legal que estaría enfrentando Mario Pineda en el sistema de justicia. Únicamente lo separan del proceso porque las evidencias en este momento no demuestran que haya participado en el granadazo en la Ruta 32. Con imágenes de Fernando Hernández, un reporte de Hugo Morales. Nos detenemos por unos instantes y al volver, imágenes impactantes de cómo la destreza de una mujer se puso de manifiesto. Ya que ella salvó la vida de una niña y ésta pudo haber estado en peligro por culpa de una imprudencia, Luis. Volvemos de inmediato aquí en Noticiete. Estamos de regreso aquí en Noticiete. Hemos hablado de la delincuencia, pero ésta también tiene sus consecuencias, María René. Y es que ya hablando desde el interior del país, un severo castigo recibió a una persona en guiché, supuestamente por ser ladrón. En medio de los criterios divididos que genera la llamada justicia maya, ha reaparecido en este año recién iniciado un supuesto ladrón, quien se ha convertido en el primer azotado de 2019. El supuesto delincuente responde al nombre de Ricardo Paul Morales, de 22 años. Autoridades indígenas dijeron que vecinos lo sorprendieron infraganti, robando dentro de una vivienda del barrio del centro, por lo que de inmediato lo retuvieron y avisaron a la alcaldía indígena, quienes se reunieron en la plaza central del municipio de Chinique, en Quiché, y luego de escuchar a varios testigos, decidieron aplicarle un castigo maya consistente en 13 azotes. El acusado es originario de Chichicastenango, y luego de recibir el escarmiento frente a los vecinos, fue entregado a la Policía Nacional Civil, ya que tiene pendientes dos órdenes de captura. Vamos a esta situación, y aunque no ha llegado el invierno, ya empieza a ser una preocupación, esto en jurisdicción de Vía Nueva, María Ramírez. Específicamente en la zona 4, ya que aproximadamente 40 familias viven muy cerca de un barranco, y por supuesto están con el temor que haya un deslizamiento en el terreno. Veamos la denuncia. Estamos aquí por necesidad, no porque tenemos dinero para comprar un terreno. Los vecinos de la avenida Las Rosas, en el sector 1 de la zona 4 de Villanueva, temen por su vida ya que en el lugar donde evitan, corren el riesgo de perderlo todo. Por más de 18 años, los pobladores han visto cómo se derrumba el barranco, que ahora representa riesgo latente. Incluso ahora algunas casas están a punto de caer al vacío. El temblor que acaba de pasar en estos días, se llevó una parte, un pedazo todavía del barranco. Entonces, el temor de nosotros ahorita es el invierno que vaya a venir. Si se nos lleva otros dos metros, entonces ahí sí ya no va a poder pasar personas aquí, ¿verdad? Incluso pasan autos, pasan carros, entonces, y los niños jugando en esta área. Entonces, vienen los carros de aquí para acá y ellos están jugando, ¿verdad? En ese sector habitan 40 familias que, por falta de recursos económicos, no han tenido la posibilidad de encontrar su hogar en un lugar menos riesgoso. Pasaba una calle, pero lastimosamente, pues fíjense que había un poste anteriormente del otro lado de la calle. Vinieron los de la empresa, viera que se fue un pedazo de terreno de barranco, entonces se llevó el primer poste. Luego vinieron ellos, corrieron más el poste y donde llegó a sembrar el poste la empresa, de ese lado se llevó en la calle completamente. Entonces, ahorita quedaron incomunicados una casa que está allá. Eran varias familias, pero las trasladaron para Archila. Incluso una de las vecinas comenta que estuvo a punto de morir en el barranco. Yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando me doy cuenta, si no es porque yo reacciono, porque Dios me manda a la mente de nuevo. Jamás me viera yo en ese barranco, estando mala, como le digo, de convociones. Tomando en cuenta que el invierno ha causado que todo empeore, piden ayuda a las autoridades. En la noche, pues nosotros tenemos que andar despiertos porque corremos el riesgo de que la casa se nos vaya a ir al barranco, ¿verdad? Entonces, lo único que nosotros pedimos a las autoridades, a la municipalidad de Villanueva, es que escuchen nuestra voz, ¿verdad? Que atiendan nuestra petición. Entonces, porque fíjese, señor, que incluso, como le decía yo anteriormente, aquí hay niños que juegan pelota. Entonces, los balones se les va de una vez al barranco. Y ese es el miedo que nosotros tenemos, que uno de nuestros niños vaya a caer al barranco. Cabe destacar que día a día, una porción de tierra se desprende, quitando así, la tranquilidad de los guatemaltecos que suplican atención de las autoridades. Si usted tiene una denuncia que hacer, envíela al número telefónico de Noticiete 5534 8061 y así será escuchado. Con imágenes de Brandon Galeano, reportó para Noticiete, Magalí Alvarado. Hoy, en nuestro segmento, en la red, le traemos esas impactantes imágenes que fueron captadas en China, de lo que pudo haber sido una tragedia. Vea usted, esto es impresionante. El video muestra cómo tres miembros de una familia viajan a bordo de una motocicleta, donde además llevan unos botes plásticos de color blanco. Repentinamente, un automóvil color gris, que va rebasando en sentido contrario, se reincorpora de golpe al carril correcto y golpea ligeramente en la parte trasera de la motocicleta, provocando que el conductor pierda el equilibrio y haga caer de la moto a su esposa junto a una bebé en plena carretera. La pequeña rueda hasta casi llegar al carril contrario, donde un trailer estaba a punto de aplastarla. Pero, con una agilidad impresionante, la madre se levanta velozmente del asfalto, abraza a la niña y en un par de segundos logra alejarla de las llantas del pesado vehículo, salvándole así la vida. A decir de los internautas, el accidente se pudo haber prevenido desde el inicio, si el vehículo gris hubiese respetado las leyes de tránsito. Igual de impresionantes son las imágenes que llegaron desde Venezuela pasado este mediodía y que han causado indignación a nivel internacional. Decenas de camiones con ayuda humanitaria por parte del gobierno de Estados Unidos llegaron a la ciudad colombiana de Cucuta, en la frontera con Venezuela, para que posteriormente sea entregado a la población venezolana. Sin embargo, mientras el gobierno de Colombia y la agenda de los Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID planifican la entrega a los necesitados, el régimen de Nicolás Maduro bloqueó el puente Tienditas en la frontera entre Cucuta, Colombia y Táchira, en Venezuela. El régimen de Maduro puso en la mitad del puente la cisterna naranja de un camión y dos contenedores azules, así como mallas metálicas, para impedir el paso de los camiones con ayuda humanitaria hacia suelo venezolano. Así que mañana regresamos con más imágenes impactantes en su segmento, en la red. No se lo puede perder, definitivamente. Es lo que siempre circula en las redes y se hace viral. La siguiente noticia también se constituye en una denuncia, sobre todo porque los afectados fueron jóvenes que fueron engañados, les ofrecen una plaza de trabajo, les piden dinero y al final nada de nada. Con la ilusión de que hoy iniciarían su primer día de trabajo, se presentaron alrededor de 60 personas a las oficinas de una supuesta empresa petrolera, ubicadas en la séptima avenida y 19 calle de la zona 11 capitalina, Colonia Mariscal. Al llegar a la residencia identificada con el numeral 19-38, todos sus sueños se vinieron abajo. Al escuchar del administrador encargado de arrendar este lugar, que dicha empresa hace días abandonó las instalaciones. Las personas relataron que esta empresa colocó un anuncio en uno de los periódicos del país, donde ofrecían 60 plazas. Posterior a ello le enviaban a un correo indicándole la dirección del lugar donde uno tenía que presentarse a la entrevista, el nombre del supuesto ingeniero. Ya cuando la entrevista era un poco rápida y realmente, cuando hoy que venimos ya a presentarnos para iniciar labores en teoría, nos enteramos de que las personas encargadas del supuesto proyecto ya no están y que únicamente habían arrendado las instalaciones por unos días o por unas horas. Al contratarlos, les indicaron que parte de los requisitos era comprar su uniforme, que tenía el valor de 500 quexales. Los citaron a iniciar su jornada laboral la primera semana de febrero y este grupo de 60 personas aseguró que los estafados fueron más de 300, por lo que se estima que la empresa se robó más de 150 mil quexales. Tenemos noticias relacionadas con el proceso electoral este año, así que toda la información se la llevaremos a usted después de la pausa comercial. No cambie, somos Noticia. Hoy los magistrados del Tribunal Supremo Electoral rechazaron la propuesta de los partidos políticos de manejar sus propios recursos durante la campaña de este 2019. La propuesta que fue firmada por 14 representantes de los 27 partidos políticos pretendía una reasignación de los espacios publicitarios y la distribución de los 78 millones de quetzales de forma equitativa entre los contendientes para utilizarlos como mejor se acoplaran a la ejecución de su plan de medios. Sin embargo, el magistrado Jorge Mario Valenzuela explicó que para poder realizar estos cambios es necesario violar la ley y por esa razón la distribución quedará tal y como está establecida. Igualmente el tribunal estableció que la única forma de que podamos modificar esto sería transgrediendo la ley, lo cual no vamos a hacer. Es por eso que va a quedar en la misma situación en la que se encuentra, todos los partidos van a tener el mismo número de vallas, van a ser repartidas en la forma que ya se estableció. El tribunal al analizarlo llegó a las siguientes conclusiones, esto con información referida por la jefa de la unidad de medios, en donde nos hace constar y nos especifica taxativamente de que el sistema integrado de distribución igualitaria civil no hace ningún tipo de sorteo, toda vez de que únicamente se utilizó para asignar tiempo y no se utiliza el sorteo para asignar tiempos y espacios sino únicamente para dar inicio a la votación. Y se llegó a la conclusión de que todos los partidos van a tener los mismos círculos de espacios porque se va a estar rotando constantemente. En el tema de las redes sociales, los magistrados respondieron que serán catalogados como medios de comunicación, por lo cual queda prohibida la pauta en ellas. Las redes sociales son medios de comunicación social por la forma en que están estructurados y por la forma en que operan en el país. En tal sentido tampoco puede accederse a los solicitados porque, como les repito, existe la prohibición que tienen los partidos de contratar de manera directa esas pautas. Entonces el tribunal podría, haciendo uso, un uso extensivo de la ley o cambiándola, permitirles tal uso. En ese sentido va a quedar de la misma manera en la que está estructurado y, como les repito, ustedes podrán hacer uso de las acciones que consiguieron pertinentes. La Cámara Guatemalteca de Periodismo en Vista Pública explicó las inconstitucionalidades que tienen dos artículos de la ley electoral y de partidos políticos. La inconstitucionalidad de carácter parcial es contra el artículo 94 bis de la ley electoral y de partidos políticos y el 62 del reglamento, ambos referentes a la propaganda ilegal de personas individuales en medios de comunicación. El representante de la Cámara Guatemalteca de Periodismo expresó que realmente estas disposiciones son violatorias a derechos fundamentales que esperamos que la Corte de Constitucionalidad las declare sin vigencia. Los derechos violados son, según la entidad, libertad de emisión de pensamiento y el derecho a elegir y ser electo. La Procuraduría General de la Nación consideró pertinente la acción y por eso se unió a la petición de inconstitucionalidad. El artículo 94 bis de la ley electoral reza no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen en diferentes medios de comunicación social antes de la convocatoria oficial a elecciones. La Cámara afirma que esto le da potestad al registro de ciudadanos a inscribir o no a ciudadanos que salieron en algún medio de comunicación. Puede ser cualquiera, un periodista, conferencista, profesional, cualquiera que pudo haber publicitado su imagen, refiere la Cámara. El representante de la Cámara guatemalteca de periodismo urge al Tribunal Constitucional resolver la impugnación lo antes posible, pues la ley dice que debe resolver dentro de los dos meses siguientes que se presentó la impugnación y esos dos meses ya transcurrieron. Y la solicitud de antejuicio presentada por la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público en contra de la candidata presidencial del Partido UNE fue enviada al Juzgado Sexto del Ramo Penal. En el sistema de justicia comenzaron a avanzar siete solicitudes de antejuicio que presentó la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público en contra de integrantes del Partido Político UNE. Una de estas peticiones es el retiro de la inmunidad de la candidata a la presidencia, Sandra Torres Casanova. Según la investigación preliminar, la agrupación política UNE no reportó 19 millones de quetzales al Tribunal Supremo Electoral durante la campaña de 2015. La FECI también solicitó el retiro del derecho de antejuicio para los diputados al Congreso de la República Carina Paz, Jairo Flores, Julio Ishcamey, Jorge Estuardo Vargas y los alcaldes Ángel Huarcas y Pedro Raimundo. Según la investigación, a través de diferentes cheques retiraron 19 millones de quetzales que recibieron de tres empresas comerciales para los pagos de la campaña de 2015. Por estos señalamientos penales fueron capturados Gustavo Alejos, Juan Pablo García, Guillermo Sierra y Víctor Duarte. A los sindicados se les ordenó su ingreso a la cárcel Mariscal Zavala. La primera declaración será el lunes 25 de febrero en el juzgado décimo del ramo penal. Fiscales de diferentes partidos políticos piden certeza en las acciones del Tribunal Supremo Electoral por procesos de antejuicios a dos candidatos. 48 horas después de recibir credenciales oficiales como candidatos a la presidencia, el Ministerio Público pidió el retiro de la inmunidad a dos candidatos presidenciales. Ante esto, algunos de los representantes de los partidos políticos piden a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral más certeza sobre cuáles serán los procedimientos a seguir y cómo actuará el máximo ente electoral al respecto. Si el honorable pleno tiene considerado el intentado o está dentro de sus prioridades establecer ya algún criterio en cuanto a las candidaturas que ya están siendo antejuiciadas ya que 48 o 78 horas después de que el candidato su credenciales automáticamente va antejuiciado o ha denunciado entonces digamos que hubiera bastante certeza de parte de este tribunal en cuanto a cuál sería el procedimiento a seguir. El presidente del Tribunal Supremo Electoral aseguró que por el momento no se tomará postura y se respetarán las fases del proceso. Por cierto, el vicepresidente de la República se refirió a las acciones emprendidas por el Ministerio Público. Entiendo que el Ministerio Público está haciendo lo que debe hacer y en eso se está yo creo que ustedes como buenos periodistas lo debían investigar porque están haciendo estas cosas a este nivel cuando ya han inscrito a un personaje que pasaron tres años sin inmunidad o más años sin la inmunidad que da al ser candidato ¿verdad? ¿Se dice que el del malgana está detrás de eso? No sé, eso sí es una cosa que el Ministerio Público tiene que investigar y lo está pidiendo una de las dañadas por este proceso. En otro tema el vicemandatario opinó sobre el proceso que realiza el Tribunal Supremo Electoral como órgano encargado del proceso eleccionario. Yo espero que el Tribunal Supremo Electoral tenga certeza jurídica, demuestre que las cosas están siendo correctamente y que las instancias como el Ministerio Público también tengan su papel fundamental en darle certeza jurídica a todo el proceso que fue lo que nosotros pedimos como gobierno estamos en ello y vamos a persistir en exigir que haya una certeza jurídica. El presidente de la Cámara de Industria también se refirió a estas acciones. Nosotros hemos dicho que somos respetuosos de los procesos lo hemos dicho durante años y lo seguimos siendo nosotros creemos mucho en las instituciones al mismo tiempo igual hay opinión el análisis legal se tendrá que hacer de parte de abogados el ASECON el Colegio de Abogados hay ciertas personas que se le está acusando por financiamiento ilícito cuando el artículo fue modificado el año pasado el 407 entonces es una discusión técnica jurídica que se tiene que hacer si esto aplica o no. Para parte empresarios esperan que el Tribunal Supremo Electoral resuelva una serie de dudas que giran en torno al proceso electoral. Tenemos dudas en temas de medios se presentó inclusive una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad luego también el tema de financiamiento no hay claridad el tema de las mesas de las mesas receptoras de votos no ha habido una convocatoria al distrito a los a los operadores del distrito y sin duda con muchas dudas el Tribunal Supremo Electoral tiene que aclarar no podemos entrar en un proceso electoral con dudas hubo una modificación a la ley hace más de dos años y estamos a estas alturas ya dentro de la convocatoria y no tenemos claridad nosotros lo que queremos es un evento electoral sin controversias un evento electoral donde se escojan a los más de dos mil tanto bueno presidentes y presidentes diputados alcaldes, concejales en las urnas y no en las cortes está por realizarse la asamblea extraordinaria del partido humanista que presenta como candidato a la alcaldía capitalina a Carlos Avendaño según lo dio a conocer Edmond Mulet hemos escogido al licenciado Carlos Avendaño como candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala un hombre íntegro responsable cabal excelente padre de familia con una carrera profesional intachable el licenciado Avendaño fue el jefe del condirgente de militares guatemaltecos él es general de aviación que trabajó conmigo en Haití cuando me tocó la responsabilidad de ir a pacificar y estabilizar ese país y con él realizamos un gran trabajo en todo el tema de garantizar la seguridad de los ciudadanos de Puerto Príncipe capital de Haití y de muchas otras ciudades de ese país trabajamos también en temas humanitarios en temas de educación en temas de desarrollo humano en Haití por eso nosotros tenemos absoluta confianza en las calidades y en las cualidades del licenciado Carlos Avendaño este viernes este viernes 8 de febrero se llevará a cabo la elección de la junta directiva del colegio de abogados y notarios de Guatemala julio dogherty ovidio orellana y estuardo ralón son quienes buscan presidir el colegio de abogados y notarios para el periodo julio dogherty ovidio orellana y estuardo ralón son quienes buscan presidir el colegio de abogados y notarios para el periodo 2019-2021 la elección se realizará este viernes 8 de febrero la planilla 1 está representada por julio dogherty quien es abogado y notario egresado de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad de san carlos de guatemala fue presidente del tribunal de honor del colegio de abogados y notarios de guatemala participó para optar a la suplencia de la magistratura de la corte de constitucionalidad sus principales acciones se enfocan en la defensa del gremio velar por la dignidad y mejorar la atención de los agremiados revisar ampliar y fortalecer las prestaciones entre otras acciones esta planilla está acompañada por eric nufio quien aspira a la vicepresidencia jose saenz busca ser secretario y eric lópez el tesorero ovidio orellana representa la planilla número 2 es docente de derecho administrativo en la universidad de san carlos de guatemala tiene una maestría en derechos humanos de la universidad rafael andívar ocupó el cargo de secretario general en la corte de constitucionalidad entre 2003 y 2005 orellana se enfoca en la defensa del agremiado actualización académica permanente a nivel nacional sin distinción alguna gestión interinstitucional en pro del agremiado para un adecuado ejercicio profesional y busca una pensión digna para los agremiados estuardo ralón representa a la planilla número 3 es abogado y notario egresado de la universidad francisco marroquín tiene un posgrado en derecho tributario por la universidad de salamanca y una maestría en derecho por la universidad católica de chile el constitucionalista indica que su propuesta de trabajo se basa en tres ejes defensa gremial mediante la voz institucional gestión de capacitación continua en materias especializadas ética profesional estos son algunos de los profesionales que acompañan a estuardo ralón cecilia méndez quien aspira a ser vicepresidente alfonso sierra busca la secretaría y jorge pineda ocuparía el cargo de tesorero la planilla número 3 presidida por estuardo ralón resalta tres importantes ejes de trabajo para este gremio he liderado un proyecto la planilla número 3 la planilla que se identifica con hacer un cambio en el colegio hemos sido una planilla que ha manifestado desde el primer día que lamentablemente el colegio de abogados perdió su rol institucional una voz de incidencia en el país estamos viviendo momentos de crisis institucional crisis política crisis en el sistema de justicia y el colegio de abogados está llamado a jugar el rol que mandan sus estatutos el código de ética profesional llama a los abogados a actuar en favor del estado de derecho y por lo tanto proponemos rescatar al colegio que salga de la pasividad que salga del silencio y que sea un colegio de abogados que participe con propuesta con incidencia siempre pidiendo el respeto a la constitución y el respeto a las leyes del país así que estamos haciendo ese llamado para una participación masiva ralón resalta la importancia del colegio de abogados y notarios en el proceso de elecciones de las distintas instancias de justicia el colegio de abogados tiene mucha importancia porque de la votación de su asamblea surgen 12 miembros para la comisión de postulación de las salas de apelaciones de los próximos 5 años de este país también 12 miembros para la comisión de postulación de corte suprema de justicia ocupa un lugar en el consejo directivo del inasif también participa en la designación de representantes en el instituto de defensa pública penal la institución del colegio de abogados está llamada a liderar una lucha a favor de la transparencia punto final a nuestro informativo de esta noche de jueves gracias a todos por su atención y es que precisamente terminamos con esta noticia un guatemalteco fue capturado en México por colocar una narcomanta contra el presidente del vecino país un hombre supuestamente originario de Guatemala fue detenido por agentes municipales en la ciudad de Tijuana México tras ser sorprendido colgando en un puente peatonal sobre la vía rápida de la ciudad fronteriza una manta del narcotráfico con amenazas hacia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se logró identificar a una persona de sexo masculino que había colgado momentos antes una manta con una leyenda esta persona fue detenida de manera inmediata por elementos de la función municipal del sector ya al ser detenido es una persona de 20 años quien dijo haber nacido en Guatemala y se le encontraron también 30 envoltorios de metafetamina por lo cual fue turnado a la unidad contra el narcomenudeo y si efectivamente tenía ningún mensaje tanto la droga el detenido y la manta fue turnada al ministerio público como saben en la madrugada tuvimos en diferentes puntos de la ciudad otras mantas que fueron colocadas con ciertos mensajes que al parecer provienen de grupos delincuenciales yo no quisiera darle ninguna publicidad al contenido de las mantas hemos estado en operatividad tratando de detectar a estas personas que están colocando estas lonas para presentar esa alternatoria competente presuntamente este mensaje habría sido enviado por miembros del cártel de los hermanos Arellano Félix debido a que el mandatario anunció recientemente que reforzará la seguridad en la ciudad de Tijuana 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 de Tijuana